Muy buenos días a todos, buenas noches y mollos más tarde, soy Glaze y esto es Pokémon Gold Versión 97 Nudlock Vamos al bosque este, he dejado al Slowpoke porque quiero capturar en el bosque Y voy a explotar Irdon Coronavirus, seguro Tengo la prevo, así que nada He comprado Vols, por si os lo preguntáis Se va a llamar Kevin, estoy dando la lista de emotes, no os lo creáis Un saludo para Kevin Y Kevin te vas a la caja, tengo ya un volador Paso Es que el plume es muy pelotero, Hoppy no dando Voy a capturarlo, no por las reglas del hilo que vale Sino porque me he dado cuenta cuando pasaba por aquí de algo Hay mucho bicho, creo que no es mejor poner a Gatito Switch La tiro porque no es un Pokémon que pueda utilizar, así que tampoco sería justo quedarme con el item Ok Poison Curberry Un Gravelar Un Gravelar Stitches porque sobre dicho puedo explorar Macho, ni cambio Esto parece el encinar Y esas tres apricorns Sin embargo parecen los que hay O entre Iris y como se llama El pueblo que está al lado del lago de la furia Kaoba Entre Iris y Kaoba Hay justo tres Pantas de Bonguri Pero Tereo Tereo Tite 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 Yolteon Stitches Vaporeon Ah Por poco Umbreon Cambio Recordemos que Umbreon es tipo veneno en este juego ¿Te he hecho un cambio estúpido? Yes Confirmamos Por cierto ¿Qué cosa más mona es el espeón? No Esta leación está Uy que feo eres Joder Bueno Leación tampoco me parece la próxima vuelta al mundo Pero Esta era Gleason Me dio una alegría Que esta Gleason Voy a curar Pero Todos a la vez Me ha dejado de huir Hay un corte Cali hace un Intrante ¿Qué mon? Me han enseñado un corte No me voy a quejar Stitches Ok Se quita poco Casi 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 Cuando me quede Inince Le meto un confusión más Un re confusión más Si Voy a gastarlas todas En el salario Si no Pues me tocará matarlo No Espérate Cromis Cromis tiene No tiene Ah Para paralizarlo Podéis enfadados conmigo Vale Bueno ¿Qué se va a hacer? ¿Veis enfadados? ¿Por qué lo he utilizado? Lo entenderé ¿Vale? Venga Brock Vente al equipo Último Venga No lo voy a capturar Pues bueno Voy a directar un poquito más Bueno ¿Qué se va a hacer? ¿Vale? Ha muerto Ese Pokémon Tampoco es El fin del mundo Sigo con Sky Blue Con Gatito Voy a curarlo Porque quiero que me evolucione a Satu Y me aprenda ataques útiles ¿Igual el 23? Que no me acuerdo Podría mirarlo Podría darle un pause a Google Y ya está Ok Por aquí Ahora los berries Estos Encontra esta hemos luchado ya Esta me ha recordado mucho Prácticamente a las bailarinas De Sí Que no se puede ver en el cielo Igual que en el bosque Que en el encinar Oh Que chulo Me recuerda mucho A la carta de lluvia Un comefuegos Bonita Bonita Demon Stitches Estos cortes Estos cortes Están Guardaría Pokémon Que bueno Es un vuelo para mí Depósito Cortes Tengo un huevo Sabéis lo que toca ¿Sabéis lo que toca no? Quiero ver si Puedo hacer esto bien Pues Volvemos un rato Hasta ahora Me he desviado sin querer He hecho un bajo izquierda Sin querer Vale Para hacer esto Viendo que el camino era más grande Pero que se lo va a hacer Seguimos ahora Bueno gente Veamos que nos deparan los huevos Que nos sale de los huevos Venga 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 Algo chulo Algo chulo Algo chulo Algo chulo Algo chulo O un clefa Se debe armar No es shiny Equipo normal Haremos miedo de aquí No Changebox No A la 2 Depósito No me interesa ninguno de esos ¿Tú me das tan en un huevo? Porque molaría mucho Por cierto Aquí puedo capturar Y por lo nuevo Capturamos Vale Nos sacan de cierto Y que sugare vuelo Y que sugare Tau Es la ciudad de los dragones Vale Vale Me dan vuelo Supongo Que gatito hasta que no evolucione No lo puedo prender con lo Vale No se puede acceder a su cartón Por los remolinos Un gimnasio Otra vez tú Pues me quedo la focus Vamos a lanzar a todos A todos tus tirantes Anda Kidmonchan Tech Uy Esos puños Os cuento Vale Voy a salir Voy a salir De los combates Y ir a curar Si es necesario Lo aceleraré Luego en edición de vídeo Porque quiero Que me evolucione Para tener vuelo No Tú no eres El patrón De repetir Un gimnasio falso Uff Dios Que feo eres ¿Vale? Pokémon Perfecto Me lo puedo permitir O sea Ir a curar No me vais a decir nada Por no hacer Un acelerador Un acelerador En edición Pick Pokémon Stitches Toma crítica Toma crítica Zou Mote a ti Bueno Teco Siendo el gimnasio De esta ciudad De acero Porque Me ha parecido leer Tairogen No me Sería malo Vamos a averiguarlo Vale Perfecto Y Vamos a ver En pleno Y riguroso No directo Porque estamos En grabación Natu Oikia Y mientras va cargando Pues vamos a por otro No No vamos a por otro Natu 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 Nivel 25 Y me pone que evoluciona Sato 25 Es la caña buena Precioso Bug No, no ¿Y esto? Ahí, por volto Estamos en olivo No, pues ahí pongamos a bajas ahí Entiendo Voy a dejarlo de momento, ¿vale? Será para el lado de la furia Lo voy a dejar por aquí de momento Espero que os haya gustado el capítulo De hacerle like, comentad, suscribíos Nos vemos en el próximo video Hasta entonces Bye, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!